Algunos pequeños empresarios de Cancún se reunieron con el secretario general del ayuntamiento Benito Juárez y se habilitó un programa para contribuir al pago de las multas al momento de tramitar las licencias de funcionamiento. Cargarle lo menos posible a los contribuyentes y creo que esa es parte de la política que se está buscando en esta administración, en el que si se van a generar multas, que sean multas de acuerdo primero a la capacidad contributiva de los contribuyentes, la capacidad económica de los contribuyentes y en base a eso toman las determinaciones. ¿Dónde están como en cuánto las dejarían? Depende, puede variar, tendrá mucho que ver y será en relación también a los negocios que sean, no le puedes cobrar una multa igual a una tiendita que a una empresa grande. Y es que la prórroga para cumplir con los requisitos y obtener las licencias de funcionamiento concluyó a finales de marzo. Estiman que solo el 50% de los aproximadamente 30 mil negocios en Cancún cuentan con los permisos y es que varios empresarios aún no se deciden a regularizarse. Es desidia y falta de interés por parte de los empresarios, muchas veces piensan también que es un poco complejo el poder obtener las licencias de funcionamiento, pero bueno, estamos trabajando para mejorar. ¿Cuándo venció la prórroga? El último día del mes de marzo. ¿Y ya no habría otro plazo? Ya no hay prórroga, ya quien se acerque se convulta efectivamente. En la cámara, Miguel Bolio, para Notivisión, Linda Wall.